Para el Perú y América Apaga la luz y baby amor Déjame la prueba de tu amor Con esa sonrisa tuve que Eres la maldita para mi Acaríciame y básame Acaríciame y básame Apaga la luz y bésame Hoy quiero sentir todo tu amor Hoy quiero sentir ya el amor Apaga mi amor, apaga la luz Apaga la luz y bésame Hoy quiero sentir todo tu amor Hoy quiero sentir ya el amor Apaga mi amor, apaga la luz Apaga la luz y baby amor 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 Déjame la prueba de tu amor Con esa sonrisa tuve que Eres la maldita para mi Acaríciame y básame Acaríciame y básame Acaríciame y básame Hoy quiero sentir todo tu amor Hoy quiero sentir ya el amor Apaga la luz y baby 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 amor ¡Aplausos! ¡Aplausos!